Saludos, quiero compartirles el impactante testimonio de la iniciativa Empleate Valle, que desde el 2022 ha transformado la vida de 2.417 mujeres, específicamente las cónyuges de los afiliados de CONFAN en las categorías A y B del departamento del Valle del Cabo. Estas mujeres se encontraban desconectadas de la vida laboral y dedicadas al cuidado de su hogar, han experimentado un cambio significativo gracias a nuestro programa. Les otorgamos becas del 100% para fortalecer sus perfiles ocupacionales, les brindamos formación en competencias socioemocionales y conocimientos técnicos a través de un amplio protocolo de cursos, permitiéndoles certificarse en áreas de su interés. Proporcionamos incentivos económicos para estimular su permanencia durante la formación y las acercamos a oportunidades laborales. Hemos sido testigos de historias de éxito facilitando la vinculación de 1.065 mujeres en el Cabo formal y Estado. Este es solo un pequeño vistazo de lo que hemos logrado en Empleate Valle, promoviendo los derechos humanos de las mujeres en el Valle del Cabo. Gracias por permitirnos compartir este testimonio.